Hoy, como usualmente lo hacemos, el primero de cada año, vamos a compartir algunos pensamientos acerca de este año 2021. El año pasado vimos en Isaías algunas profecías acerca del pueblo de Dios después de los tiempos de Jesús. Y quiero animarlos a que si no lo han visto o escuchado los mensajes, los animo a que lo escuchen, porque es como una presentación anterior de lo que vamos a ver. Y antes de hablar del 2021, vamos a hablar del 2020. Es obvio que el año 2020 no era lo que esperábamos o queríamos, pero la mayoría de nosotros podemos testificar de la fidelidad de Dios en ese año. Y yo sé que Dios ha estado trabajando en nosotros en formas que lo vamos a apreciar después. Y creo que para nosotros vamos a ver al año 2020 como un año muy significativo en nuestra caminar espiritual. En realidad, si tú no has sentido que Dios está haciendo algo, te pido que vayas delante de Dios y le digas, Señor, haz tu trabajo en mí. Y no te preocupes. Ya se terminó 2020, pero todavía tenemos unos tres, cuatro meses de tiempos difíciles, creo, delante de nosotros. Pero lo importante es pedirle a Dios que trabaje dentro de nosotros profundamente en estos tiempos difíciles. Esa es mi oración y eso es lo que yo quiero que Él haga. Y no queremos desperdiciar este año 2020 y salir más enojados o amargados, sino mejor y reforzados en nuestro caminar con el Señor. Pero en este hoy, ¿qué podemos esperar de este año que viene? Y si tuvieras que escoger una palabra que refleje esto, es incertidumbre. Y todos podemos esperar incertidumbre. La incertidumbre es parte de la vida. Nunca se puede predecir qué es lo que va a pasar. Siempre hay sorpresas, sorpresas buenas, como encontrar la persona con quien te vas a cazar o Dios te va a encontrar en una forma nueva. Pero también hay desilusiones y cosas devastadoras que pueden pasar, como perder a un ser querido, que son cosas devastadoras. Este virus, COVID, fue algo que fue una desilusión en el año pasado. Pero estamos en un tiempo de la historia de la humanidad donde hay más incertidumbre que en otros años. Hay que darnos cuenta, especialmente en América y en nuestra vida. La vida siempre fue predecible y planeable. A mí me gusta planear y yo aprecio eso. Y hay algo bueno. Cada día, a veces planeo mi semana, mi mes, el año. Tengo a veces planes de 5 o 10 años. Y lo que yo estoy aprendiendo este año es que está bien hacer planes, pero esperar muchos cambios en el proceso. En Santiago 4, 14, dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Y eso es verdad. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, o sea, jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Y esto es interesante porque dice, si nosotros nos aferramos demasiado a nuestros planes, es un sistema de, un síntoma de arrogancia, de jactancia. Y eso es mala. Y Dios quiere enseñarnos a todos durante este tiempo que pasó y en los tiempos que vienen acerca de esto. ¿Se acuerdan la historia del hombre en Lucas 12? Donde era muy exitoso y dijo, voy a edificar más granjas y voy a guardar mi, o graneros, y voy a guardar mis granos ahí, todo lo que, lo que he cosechado. Y el ángel del Señor vino y le dijo, ¿qué le dijo? Tonto. ¿Por qué? Porque hoy se te exige tu vida. Y todo lo que él había trabajado, ¿qué pasó tan duro? Pero al final de esta historia, Jesús, en Lucas 12, del 22 al 31, y dijo a sus discípulos después de esto, ¿verdad? Por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mira, dice el 24, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodegas ni graneros, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y la preocupación nunca hace eso. Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Si vosotros, consideráis a los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos, o como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará de vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis, no busquéis qué habéis de comer ni de beber, ni os preocupéis, porque todos los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, más buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Todo el capítulo es muy bueno si lo quieres leer, pero lo importante es que Jesús, después de la historia de este hombre que había acumulado tesoros para sí, en Mateo también lo podemos ver, algo de que Jesús habló en el sermón de la montaña. Pero probablemente podemos asumir que Jesús habló de esto varias veces. No necesitamos preocuparnos, pero buscar primero su reino y su justicia. Y como dice aquí, los graneros y dónde guardar todo lo que tenemos, porque Dios provee, Dios cuida de nosotros. Y esto nos lleva a una pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuál es la forma en que Dios ve la incertidumbre? Porque va a haber incertidumbre todo el tiempo. Vamos a estar sorprendidos tal vez que el 2021 sea un año muy productivo, y el próximo también. Pero cuando veas el futuro de la incertidumbre, va a haber siempre, siempre. Yo no estamos hablando de predecir cuándo, cómo, porque es incertidumbre, no se sabe. Pero, ¿cómo Dios ve la incertidumbre? Y eso requiere un nuevo nivel de confianza en nuestra parte. Que Dios va a cuidarnos. Que Dios tiene un plan último y perfecto. Que yo ni siquiera lo pude haber pensado. Y esto es importante. Muchas veces Dios tiene planes que no van con los nuestros, pero, ¿sabe qué? Sus planes son siempre mejores. Pueden parecer un poquito más difíciles, pero siempre son mejores. Es un nivel de confianza que Dios sí ve todo y que está trabajando. La confianza es muy importante, hermanos. Proverbios 3, 5 y 6. Es un pasaje bíblico que muchos probablemente conocemos. Confía en el Señor con todo tu corazón. No un parte, sino todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y allí es donde nos caemos. Nuestro propio entendimiento dice, necesitas ir aquí, preocuparte por esto o lo otro. Pero la palabra aquí, confía en el Señor, no te apoyes en tu propio entendimiento. Y en todos tus caminos, reconocele. Y Él endrezará tus sendas. Y eso es lo que Dios quiere mostrarle a su pueblo en los meses que vienen. La incertidumbre nos mantiene enfocados en sus propósitos y no en los nuestros. Y a veces lo que pasa es que muchos tenemos propósitos para los cuales queremos vivir. Y los propósitos de Dios a veces no los vemos. Y tratamos de llevar los dos, pero los caminos de Él son más altos, mejores. Y cuando invertimos en sus propósitos, el gozo, el contentamiento, el sentido de propósito va a ser más grande en nuestras vidas. Pero tiene que cambiar nuestras mentes y dejar de pensar en los nuestros. Es hermoso ver los propósitos de Dios cumplirse. Él puede cumplirse y Él puede y lo hará sin que nosotros lo planeamos. Isaías 46. Lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer del 10 al 11. que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Los propósitos de Dios, los planes de Dios, Él se va a encargar de que se cumplan. Y tenemos que enfocarnos en sus propósitos y no en los nuestros. Para mi vida, cuando hacemos eso, vamos a tener una vida más completa. Porque si me enfoco en mis propios, en mis propios planes y deseos individuales, porque la vida es impredecible y hay mucha incertidumbre y nos vamos a frustrar y no vamos a vivir plenamente. Y nosotros necesitamos evitar cosas como el miedo, preocupación, pánico, especulaciones de final del mundo, conspiraciones, teorías de conspiración. Hoy en día hay tantas que me hacen tanto. Incluso los cristianos se absorben en esto y se meten en esto tanto. Sí, el mundo está volviéndose cada vez más oscuro, más corrupto cada semana. Y eso es verdad. No importa qué partido político tengas, cada vez es más corrupto. A veces los democráticos piensan, oh, Trump es la razón para todos los problemas. Y los republicanos piensan lo mismo de los demócratas. Y esto va a pasar cuando ellos ganen. Y yo sé que necesitamos recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra los republicanos, los demócratas, las élites, los ricos, los pobres. No es contra los socialistas, contra los comunistas. No es en contra de los capitalistas. ¿En contra de quién es nuestra guerra? Y lo vamos a leer en Efesios 6, del 11 al 12. Lo dice muy claro. Y dice, Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? No es contra la gente. Nosotros queremos alcanzarlos para que vengan al reino, sino contra quienes es, contra principales, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales, de las regiones, en las legiones celestiales. Y recuerden de ponernos la armadura completa de Dios. No debemos de dejarnos consumir con especulaciones de esto, lo otro, pánico, miedo, preocupación. En Apocalipsis, me encanta este versículo, estos dos versículos, Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Algunas traducciones dicen, no seas temeroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy el primero y el último, el que vive. Y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte del Hades. Una de las cosas que Dios quiere impartir a nuestras vidas es una confianza de que él es el que vive. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Él ha resucitado entre los muertos y por tanto, nosotros no tenemos que temer o preocuparnos o estar ansiosos. Podemos agregar a todo esto. ¿Recuerdan cómo los discípulos comenzaron a temer en la tormenta cuando estaban en el bote? Jesús estaba dormido, no estaba preocupado y de alguna manera nosotros tenemos que aprender a no tener miedo o a preocuparnos acerca de la tormenta. Yo creo que esta es una de las cosas que Dios quiere impartir a la iglesia en estos tiempos difíciles. Tal vez esto es un previo para los tiempos realmente difíciles que vienen, no sabemos. Dios quiere traernos a un nuevo nivel de dejar a un lado las cosas como el temor, la ansiedad, el pánico. Tenemos que aprender a tener nuestros ojos enfocados en Él y no en lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué podemos ver? En vez de ver algunas de las cosas específicas, debemos de ver cuál es su propósito porque Él va a trabajar en sus propósitos y lo va a hacer cumplirse. y a veces no podemos verlo, pero primero que nada tenemos que tener un compromiso fresco a un discipulado bíblico. Él nos está llamando a un caminar más profundo con Él, a un compromiso más profundo con su palabra. Él nos está enseñando acerca de la confianza, de la fe, de la oración, negarnos a nosotros mismos, tener sus valores. Eso es discipulado bíblico. Y cuando vengan los próximos años que está en la mente de Dios, Él quiere vernos sumergir más y más en este discipulado bíblico porque Él sabe que vamos a necesitarlo por los próximos meses y años que vienen. Segundo, yo le llamo a un, verdad, sentimiento renovado de economía o de comunidad entre nosotros. Piensen con esta pandemia cuando finalmente podamos reunirnos y podamos comer juntos. Vamos a apreciarnos unos a otros más que antes. Y yo creo que Dios quiere llevarnos a otro nivel, un nuevo nivel de comunidad bíblica donde Él ha establecido verdad, un, una unión de amor ágape donde entendemos el perdón y preferirnos los unos a los otros. Eso es algo que Él quiere hacer. Otra cosa, si tú empiezas a hablar de los propósitos de Dios, Él desea que muchos más vengan a su reino. y cuando hablamos de los propósitos de Dios tenemos que incluir esto para la iglesia, al menos aquí en el oeste, en los últimos 10, 15 años ha sido una temporada de sequía, podemos decirlo, pero va a cambiar, va a venir la cosecha. ¿Qué tan rápido va a pasar? Lo vamos a ver claro este año, no sé, pero sí sé que la cosecha viene y Dios está trabajando. La incertidumbre tiene una forma de remover todos nuestros metas, nuestra seguridad, nuestros sueños y forzan a la gente a preguntarse ¿qué es real? ¿qué es lo bueno? ¿de qué se trata la vida? Y mucha gente va a venir a su reino y mucha gente va a abrazar un caminar de discipulado, gente que se había alejado, que estaba apática cerca del reino y van a empezar a buscar una vida de discipulado porque el mundo no puede satisfacernos. Las naciones es parte del propósito de Dios y entonces las naciones van a ser un enfoque en todo esto. No sabemos cómo. En años anteriores te podía haber dado un plan cómo alcanzar a las naciones, pero hoy con tanta incertidumbre es más difícil y Dios está hablando a nosotros y quiere que aprendamos cómo podemos ser una casa de oración para todas las naciones. Y otra cosa que vemos en las escrituras lo que Dios quiere hacer en nuestra generación en los años que vienen quiere más trabajadores. Trabajadores profundos enfocados en su reino que se enfocan en su gracia en su amor más y más los que son parte de Manuel este año pasado empezamos Dulos el ministerio Dulos y la idea es levantar más trabajadores para sacar a los trabajadores afuera de su nido de su área de confort que empiecen a a a ser trabajadores en el reino de Dios y vamos a hacerlo un poquito más intenso en los días que vienen. Si alguien quiere ser parte de lo que estamos haciendo en Dulos habla con Mike aquellos que no son parte de Manuel y están en el proceso de de verdad de volver a las cosas de Dios o quiere ser parte de este ministerio estás invitado entonces estas cinco cosas son son cosas que Dios quiere hacer y estos son parte del propósito de Dios cosas que Dios quiere hacer y dice la Biblia que él va a cumplir sus propósitos y tenemos que desarrollar un una confianza más grande y vamos a ver cumplirse todas estas cosas y tal vez quiero terminar con cosas que me gustaría ver cosas en las que estoy orando y esperando quiero mencionar dos en verdad quisiéramos ver una reforma de inmigración porque lo digo no es para que sus vidas o las vidas de los inmigrantes sean más fáciles en nuestra iglesia pero mi razón y mi sentimiento es que una reforma de inmigración que le dé estatus legal a muchos es que ellos puedan ir a las naciones y eso es algo que yo oro y espero y he estado orando por mucho tiempo otra cosa que me gustaría ver y espero es que tuviéramos estamos hablando de Emanuel un lugar base para Emanuel y para la escuela del ministerio Dulos cuando digo una base es como un lugar de donde podemos enviar a otros no es donde pasa el ministerio pero donde somos entrenados para ir al mundo aquí al condado en colorado a las naciones y creo que para Emanuel nosotros necesitamos un lugar para reunirnos verdad porque hemos estado de un lugar para otro en los últimos estos últimos meses pero me gustaría que eso pasara en el próximo año o siguientes y para el ministerio Dulos yo creo que Dios puede traer gente de todo lugar del mundo para estar con nosotros por un poco de tiempo por mucho tiempo para ser entrenados para una base para entrenamiento de trabajadores para que vayan alrededor del mundo entonces en conclusión viendo hacia el 20 21 que veo incertidumbre pero seamos hombres y mujeres niños jóvenes que viven y buscan de Dios en tiempos de incertidumbre lo vamos a decir de nuevos seamos hombres mujeres niños jóvenes que viven y buscan a Dios en tiempos de incertidumbre no solo pasan la incertidumbre sino que es un tiempo de oportunidad donde perseveran donde crecen como iglesia personal y en los ministerios que Dios nos ha puesto y eso no puede ser o pasar si nuestro caminar es débil en el Señor y tenemos que aprender Señor quiero enfocarme en ti y solo en ti y cuando aprendemos a vivir y y ya y a sobresalir en tiempos de incertidumbre muchas cosas van a pasar alrededor de nosotros amén vamos a orar padre sería sería bueno en algunas formas saber qué es lo que trae el próximo año los cinco años y planear nuestras vidas donde planeamos nuestras finanzas negocios personalmente todo Señor Jesús lo podemos planear pero ese no es el caso en la otra mano tú quieres que aprendamos a vivir y y a sobresalir en tiempos de incertidumbre donde confiamos en ti con un nivel más alto y nos enfocamos en tus propósitos y no en los nuestros significa Señor que nuestra nuestra devoción en ti crece y crece cada vez más y te pedimos Señor que este año sea un año donde comenzamos y yo creo que ya nos estás enseñando esto donde donde empieza un nuevo nivel de confianza crecer y las cosas que nos vemos confiamos en ti todo lo que estás haciendo en la tierra Señor Jesús confiamos en ti en las naciones cumple tus propósitos Señor en el nombre de Jesús oramos Amén y un aviso como siempre los que quieran dar verdad a través de la aplicación verdad si eres parte de Manuel o nos ves es muy fácil verdad de usar la aplicación para avisos para todo lo demás todos tengan un maravilloso nuevo año bendecido y que sea lleno de frutos y bendecido y vamos a ver qué es lo que trae Amén Amén